Este caso nos lo trae Víctor González y Carmen Yariguamano. Ambos tienen la misma inquietud, la misma duda y está relacionado con el tema de los espacios comunes. Nos preguntan ambos en correos diferentes, por supuesto, si el área de la conserjería puede alquilarse para con ese ingreso obtener recursos adicionales e invertir en reparaciones mayores. Y si eso es positivo, ¿cuál sería el procedimiento? Si la mayoría está, por ejemplo, de acuerdo en el hacerlo, ¿cuál sería la figura y cómo puede realizarse? Bueno, para ambos la respuesta sigue siendo o va a ser la misma. Nosotros tenemos una prohibición legal de disponer y enajenar de espacios comunes. Así el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal nos dice que serían nulos cualquiera de estos contratos que se llegaran a celebrar, a protocolizar o a autenticar ante los funcionarios públicos correspondientes como que serían notariedades y registros, porque hay una prohibición de hacerlo. Y el legislador fue muy santo, porque imagínense que nosotros mañana decidiéramos vender o arrendar la piscina o la caseta de vigilancia o cualquier otro de esos elementos que formaron parte de la promesa de venta en propiedad horizontal y ahora por una decisión de algunos propietarios, unos propietarios tales como se decide en materia de propiedad horizontal, decidir enajenar o arrendar. El legislador protegió y blindó la propiedad horizontal para no poderla desmembrar y que ni siquiera modificando el documento del condominio va a poder hacerse, porque esto es una norma de orden público. Nosotros entendemos la inquietud de muchas comunidades que tienen espacios que pudieran ser arrendados, que pudieran ser ofrecidos a terceras personas para tener un ingreso adicional, pero además de esta prohibición legal que lo declara absolutamente nulo, o sea, como que si no se hubiera existido. Cuando ustedes realicen una transacción o una negociación como esta, sencillamente con ir al tribunal y solicitar la nulidad, ni siquiera la resolución del contrato sería suficiente y se declararía la nulidad en este caso. No es la vía, no es lo más recomendable, porque en la práctica el alquiler o el permitir una relación arrendaticia dentro de un condominio generaríamos inconvenientes mayores, particularmente en este momento en que la legislación en materia de desocupación de inmuebles, calificación o establecimiento de cánones de arrendamiento, hace muy engorrosos los procedimientos al terzo NAB. Entonces nuestra recomendación es sencillamente que utilicen esos espacios para actividades relacionadas con los condominios, por ejemplo, poder permitir que en el espacio de la conserjería puedan vecinos tener actividades part-time, como clases de pintura, clases de danza, de baile, tareas dirigidas, sesiones profesionales, alquiler de horas, por ejemplo, para hacer entrevistas con los vendedores, sesiones, hay muchísimas alternativas part-time que pudieran utilizarse y siempre y cuando la comunidad de copropietarios lo autorice y sea en beneficio de la misma comunidad. Pero celebrar contratos de arrendamiento, de comodatos, de sesiones, en algunos casos hemos visto que han hecho sesión de espacios para establecer mercados, establecer escuelas, una gran cantidad de cosas trae inconvenientes adicionales en la práctica, quienes trabajamos en la práctica nos hemos dado cuenta de la cantidad de problemas legales que normalmente una junta de condominios no puede asumir. Si es muy difícil para ellos ponerse de acuerdo, por ejemplo, para comprar una planta eléctrica, imagínense lo que significaría en dinero, energía y tiempo enfrentar un procedimiento arrendaticio, donde normalmente el arrendatario pues tiene grandes ventajas dentro de esta legislación y este sistema. Así que nuestro consejo y nuestra recomendación es no alquilar los inmuebles, en primer lugar, por la prohibición legal expresa que existe y en el segundo lugar, por los inconvenientes que en la práctica trae. Tal vez con una modificación de la ley de propiedad horizontal a futuro que pueda permitir estas actividades con algunas garantías, posiblemente los condominios que tienen esta necesidad, porque realmente es real, pudieran dar solución a esos espacios que ya no utilizan como son la conserjería, porque bajo la entrada en vigencia de la ley para la dignificación de trabajadores residenciales, no es obligatorio la entrega de la vivienda al trabajador residencial. Lo repito, bajo esta vigencia de hace ya 10 años, no es obligatorio, como antes sí lo era, la concesión de la vivienda. Pero si ya el trabajador residencial la tiene en sus manos, no se la pueden quitar, porque sería una desmejora de las condiciones de trabajo. De esta manera damos respuesta al primero de los casos del servicio de atención gratuita de mi condominio.com.